Hola a todas, espero que estén súper bien, bendiciones, bienvenidas una vez más al canal si eres nueva por aquí Espero que te guste el contenido y te suscribas Quiero compartir con ustedes en este video lo que me voy a estar llevando para el hospital Tanto para mí como para Bebe He visto montones y montones de videos de otras mamis experimentadas, primerizas, con experiencia, con varios hijos Y bueno me dejé llevar por ese tipo de videos y iba agarrando de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de allá Y preparé mis cositas conforme a lo que yo creo que voy a estar necesitando Les quiero mostrar el bultito que estuve agarrando Es este de la marca Luli Bebe Quería algo que se viera chic Porque es lo que voy a estar cargando de ahora en adelante Esto se va a convertir como en prácticamente mi cartera Adentro voy a tener mis cositas también Así que quería un diaper bag que fuera bonito Y que yo me sintiera cómoda cargándolo Así que este es el que elegí Es como una mochilita Me encantó Y les tengo cupón de descuento Por si ustedes están aquí Y ustedes son mami Si quieren algo así súper chic Y bello Pues este les tengo el cupón de descuento Porque yo estuve viendo varias marcas Que tú sabes que cuando empiezas a ver cosas Instagram te va como recomendando y recomendando y recomendando cosas Y pues esta fue una de las marcas que me ibas recomendando Y por todos lados me sale Y yo dije Ay qué bonito está Lo voy a comprar Y me dio con escribirles Y ellos tienen como un programa para colaborar Con youtubers, influencers Personas creadoras de contenido Así que me atreví Les escribí Y me dieron un descuento Para yo poder comprar este Así que no me salió gratis Pero sí me dieron un descuento Y se agradece súper súper Bastante Porque Algo que uno se ahorre Es bueno Y entonces me dieron un descuento Para ustedes también Así que Si quieren también ahorrarse algo En un bulto como este Pues ya saben Abajo les dejo toda la información Y estoy súper Súper Encantada Con la calidad del Del material Color me encanta Tienen varios colores Yo estaba como que indecisa Los quería todos Pero obviamente Había que elegir uno Y tienen varios estilos también Este en particular Es el petit El otro es mucho más grande Que si tú crees que vas a cargar Mucho más cosas Pues Vete por el otro Pero Si eres más De cargar con menos Es mi primera vez con un bebé No sé cuántas cosas Tengo que cargar Yo sé que se carga con bastante Especialmente con mudas de ropa Pañales y todo eso Pero No quería algo tampoco Gigantesco En mi espalda Así que Me decidí por el petit Como pueden ver Tienen Tiene aquí En la parte de al frente Un Zipper Y un bolsillo súper Chévere Que sabe bastante Y Está vacío Porque Lo voy a estar llenando Ahora mismo Con ustedes Con las cositas Que me voy a estar llevando Para el hospital Adentro Está Las manguitas Que se le pueden poner Aquí arribita Y entonces lo cargas Como una cartera Que Básicamente Es para que tú puedas Tener Las botellas En estos compartimientos ¿Ven? Bien chévere Son Cuatro compartimientos U otras cositas Que tú quieras Pues poner Si es que No tienes que cargar Con botellas En el hospital Te dan De todo De lo que he escuchado De lo que pregunté En el En el hospital Donde voy a dar a luz Dan de todo Así que Aún así Como quiera Yo quiero ir preparada Y me llevé Algunos pañales Nada más Porque si ellos Van a proveer de todo Pues aprovecho Lo que ellos me den Tengo este paquetito Que son unas muestras De Baby wipes Por igual Me van a proveer En el hospital Pero me quiero llevar Por lo menos Mi paquetito De baby wipes Me voy a llevar Un pañito Para gases Para cuando la esté lactando Dándole lechita Pues tener Este pañito Nada más Para nuestra estadía En el hospital Básicamente Tengo Tres outfits Y uno Para cuando salgamos Del hospital Primer Como que set Esto es un onesie Nada más Ni sencillito Manga larga Pero Sin la parte De aquí Abajito Pero entonces Esta es la pijamita Vamos a estar Haciendo mucho Skin to skin En el hospital Que también he escuchado Que normalmente El bebé No pasa tanto tiempo Vestidito Pero bueno Me lo tengo que llevar De todo Como si tuviera Esta es la pijamita Que voy a estar Llevándome Con estos colores Me encanta Un montón Gracias a una de ustedes Preciosa Que me las regaló Entonces Que llevamos Este set Con este swaddle Que es como La mantita Para Embollarlos Que parezcan Como burrito El próximo set Que voy a estar Llevándome Es este swaddle Que es la La mantita Este onesie Que es parecido Al otro Nada más Que color entero Y Una pijamita Miren esta pijamita Que encontré En Target Bien sencillita Esto No sabía Si llevármelo Pero Me lo voy a llevar Porque no sé Cuán chiquitita Ya nazca La verdad Que no sabemos Pero esta Esta ya De prematuro Y miren Que chiquitita Es Por si acaso Ya nace Chiquitita Y aquello Le queda Como muy grandecito Pues miren Le llevo Esta pijamita Y esta pijamita Tiene sus Botincitos Sus medias Le llevo Este gorrito Blanquito Entonces Le llevo Medias Por si acaso Llevo Estos otros gorritos Le llevo Estos guantecitos Llevo Esta Sabanita Que es para Mayormente Dejarla En el Car seat No es para Bajarla en el hospital A menos que la necesite Estoy super contenta Ya quería hacer Este bulto El bulto Me había llegado Ya hace como Como una semana Y pico Y estaba como Que quiero hacer El bulto Pero lo quería Dejar para Este video Voy a estar Llevándome También El Nursing pillow Este me lo regalaron Es de Boppy Así que Esto se va Conmigo de seguro Porque dicen Que es bien Útil y necesario Para el momento De la estancia En el hospital Mucho más cómodo Eso es todo Lo que voy a estar Llevando Para bebé Como tal Si necesito Algo extra El hospital Lo va a estar Ofreciendo Como les mencioné Así que No creo necesitar Más nada Ahora vamos Con lo mío Que es un poco más Pero de igual forma Trate de Empacar Lo más Simple Ya la maleta Está hecha Me duele Tener que Sacar todo Porque está Súper organizada Pero bueno Vamos a hacerlo Tengo aquí Una bolsita Con Barritas De proteína Que dicen Que es muy necesario Tenerla Tengo aquí Almendras Este Mi botella De agua Que siempre anda Conmigo Para todos lados Así que Ella O la otra Se va a ir Conmigo Tengo aquí Mi maquillaje Que me voy a estar Llevando Bien básico Que si Corrector Una CC cream Por si quiero Ponerme CC cream Pero no creo Querer maquillarme No lo sé No sé cómo esté Mi estado emocional Mental Este en ese momento Pero bueno Un bálsamo Con colorcito El polvo Para sellar El corrector Y la máscara Más nada Una cosa Bien Bien simple Ok Lo primero Que les voy a mostrar Es en este bulto Tengo mis cosas De aseo personal Que si Es champú Acondicionador Que no planeo Lavarme la cabeza En el hospital Pero uno nunca sabe Así que Me llevé Una mascarilla De muestra De estas De Monat El champú También de la misma Marca Pequeñito Llevo conmigo Mi jabón Íntimo También Que no puede Faltar Este es el De Honeypot Ya lo he mencionado Aquí Muchísimas veces Saben que me encanta Mucho Llevo un dry shampoo Por si lo necesito Utilizar Y no lavarme La cabeza Allá Tengo un body wash Pequeño También Tengo este otro Producto Que es para Tu parte Vaginal Y recuperarte Lo mejor posible Sentir esa parte Mucho más agradable Esto se supone Que tenga Un efecto frío En tu Área Un poquito Miren Un poquito Suficiente Para los días Que esté allí Jabón facial Llevo también Este producto Que es para El área De los pezones Tengo este producto Que también Es un bálsamo Para el área Vaginal Y rectal Por si hay Desgarre Y sentirse Pues es más o menos Lo mismo Que es El spray Pero en bálsamo Sentir el área Mucho más refrescante Y ayudar a sanar El área De mejor forma Y también Tengo este bálsamo Por si Hemorroides Deciden salir Tengo este otro Foam Que también Es para el área De ahí abajo Sanarla Etcétera Todo lo que ya Les mencioné Pues tengo varios Productos Que es para El ceposparto Llevo toallas Desmaquillantes Que no suelo Utilizarlas Pero con el propósito De la estadía Pues sí Me la voy a estar Llevando Desodorante Cepillo dental Pasta dental De mi preferencia Este Aceites esenciales Por ejemplo Para el dolor de cabeza Aceite esencial Para náuseas Vómitos Un bálsamo Que dicen Que se resecan Los labios En cantidad Y con el embarazo Lo que son Los labios Los pies Y el rostro Y fíjense También El cuero cabelludo Se ha resecado Un poco más De lo normal Y también Llevo Aceite esencial De lavanda Que es este Que está aquí Para ese momento Y tengo que echar El aceite De clarizaje Para el momento Del Parto Cuando esté pujando Esas contracciones Me ayudé con eso Una gomita de pelo Tengo esta bata Y miren lo que dice La compré En la semana de madres En TJ Maxx Dice Mom Está más calientita En caso de que En el hospital Le esté haciendo frío Tengo Los pañales De adultos Tengo pañales Y tengo También Como toallas sanitarias Para el posparto Estas son de Honeypot Que son especialmente Para posparto Y tengo Los pañales De adultos Así que Voy preparada Quiero llevarme Mis cosas Yo fui a un tour En el hospital Para ver las facilidades Y La misma enfermera Nos dijo Tráiganse Sus propios pañales O pets Porque los que se dan Aquí en los hospitales No son tan cómodos Así que Yo Prefiero llevármelos Muchos videos Dicen lo mismo Otras chicas Así que Me voy a estar llevando Mis propios pets También me llevo Mi botellita Que lo ofrecen En el hospital Pero Es muy diferente Y muchas Juran y perjuran Por esta Botella De Freedom Mama Esta tiene Como que La parte De que te va a echar El agua Es Un poquito Diagonal Hacia arriba Y te permite Te permite mejor El paso O echarte De mejor forma Que la que dan En el hospital Que es completamente recta No les mostré El outfit Con el que va a salir La bebé Se me olvidó Porque como no lo tengo aquí Pero si me acuerdo Se los enseño Al final del video Y llevo Un abanico Porque Muchas dicen Que le está Mucho calor Al momento del parto Cuando estás ahí Con esas meras Contracciones Cuando estás pujando Les da mucho 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 calor Hay otras Que les da frío Hay otras Que no les da nada Y como no sé Que me va a dar a mí Y yo he estado Con un sofocón De mente Pues no me quiero Arriesgar Estar incómoda Así que llevo Mi abanico Las chanclas Con las que me voy a ir Son de goma Las voy a poder utilizar En la bañera También Al momento De que me tenga Que duchar Porque Las recomiendan Ir con Tus chanclas De goma Y yo Siempre que voy A un sitio Y me baño Tengo que tener Chanclas de goma Porque no me gusta Tocar el piso De baños De hoteles Ni nada de eso Así que Esas son las que me voy A llevar puestas No las voy a mostrar Si llevo Un par de pantuflas En caso de que Las necesite utilizar Llevo Una toalla Porque no me gusta Tampoco utilizar Toallas De ningún lado Siempre llevo La mía Y siempre llevo Mi sábana Que no está aquí No la voy a mostrar Pero si voy a llevar Este como Mi sábana gordita Para poder dormir A gusto Y mi almohada Eso Si no llevo Mi almohada Llevo el cover Para vestir La almohada Que me den allá No puedo tampoco Dormir Soy maniática Con Almohadas De otra De otro lugar En ropa Realmente lo que llevo Es esto Esta es La batita Como la peludita Que les mostré Pero más delgadita Bonita Perfecta Para tirarnos Una foto Bebé y yo Así Súper suavecita El material Súper rico Y fácil De bajarse La manguita Para que Puedas lactar Y también Estar así En vestidito No en pantalones Para que puedan Verificarte Todo Allá abajo Sin ningún tipo De problema Porque lo que he escuchado Es que después del parto Pues vienen Y te van Chequeando Esta Creo que la Creo que voy a estar Utilizando mucho Más esta No lo sé Pero esta Miren Con todo esto Lleno de botones Y pues te facilita También sacarte el pecho Para poder lactar Para poder hacer Skin to skin Con bebé Así que creo que Esta es la que más Voy a estar utilizando Por ese motivo Y esto que tengo aquí Es el set de ropa Con el que voy a estar Saliendo del hospital Eso es todo Lo que llevo En realidad Tengo Pues mi ropa interior Tres Bralette Uno que es De lactancia Específicamente Que tiene El El cosito este Y se baja Este lo compré En chain O chain Y la verdad Me quedó Súper bien La calidad Brutal Y me salió En menos de Trece dólares Me encantó Muchísimo Entonces llevo Este Bralette Llevo Este Dos más Dos Bralettes Más Como este Que es fácil De bajárselo Dar el pecho Llevo Tres panties Si por si no Utilizo Los pañales De adultos Pues utilizo Entonces Tres panties Como esto Como panty faja Que van a ayudar A tener todo Apretadito En su lugar Y a poder Ponerme El pad Llevo Llevo opciones Porque lo menos Que quiero Estar Incómoda En ese momento No sé Si ustedes Las que ya son Mamis Hicieron lo mismo Cuando fueron Al hospital Llevo Par de medias Que estas son Medias Para el momento De dar a luz Como tal Quizás Las utilice Después No lo sé Pero Las compré Pensando En el momento De dar a luz Por si Tengo que caminar En el cuarto Por si Tengo que dar a luz De una forma En cuclillas Por ejemplo Pues no me resbale Ya que estas Tienen como estas Agarraderitas En la parte De abajo Son de yoga Como tal Las compré En TJ Maxx Llevo un par De medias Así peluditas En caso de que Haga un frío Terrible Y por último Me voy a estar Llevando Una toallita Para el área facial Yo no utilizo La misma toalla Del cuerpo En el rostro Así que Esta toallita Para el área facial Hay varias cositas Más Que me voy a estar Llevando Por ejemplo La cámara Con la que estoy Grabando El trípode Los cargadores De la cámara Y de los celulares También Llevar una neverita Para la placenta Yo planifico Llevarme mi placenta Si todo sale bien Del hospital Y poder Encapsularla Eso es todo Lo que voy a estar Llevándome Para el hospital Y el tiempo Se acerca Y me pongo Como un poquito De ansiosa Feliz Nerviosa Como ustedes Se sintieron Al momento De ir A dar a luz De pensar De que el tiempo Se estaba acercando Hasta aquí Voy a dejar El video De hoy Espero que les haya gustado Esta parte De que Que me voy a estar Llevando Para el hospital Para bebé Para mí No olvides Seguirme En Instagram Abajo Te dejo El nombre Del Instagram El link De mi tienda El link De mira Para que tengas Un descuentito Con el El bulto La verdad Que está Súper bonito Me encantó Un montón No olvides Suscribirte Dale like Al video Y nada Será hasta la próxima Que tengas un día Súper precioso Y sobre todo Bendecido Bye Bye